Luego de proclamarse campeón de la apertura con el equipo paraguayo Libertad y obtener su primer trofeo tras cuatro años en los banquillos del país sudamericano, el técnico español Fernando Juvero ya tiene en mente nuevos retos como la Copa Sudamericana o el torneo clausura. El primer objetivo era ese, el objetivo número uno era conseguir la apertura, a pesar de que como te decía al principio hemos sido el equipo que menos incorporaciones ha hecho y de cara clausura obviamente vamos a pelear en los dos frentes, el primer objetivo es el campeonato clausura y después vamos a intentar pelear en todo lo que podamos intentar llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana. Y es que el técnico español ya había rozado con la punta de los dedos el campeonato paraguayo en varias ocasiones antes de recaer el pasado enero en el Gumarelo, sin embargo tras intentarlo en dos clubes distintos y quedarse en el último suspiro, a la tercera fue la vencida con Libertad, un equipo que entendió a las mil maravillas la idea del fútbol del seleccionador y su cuerpo técnico. Los jóvenes la verdad que vienen muy bien, vienen de abajo, muchos vienen de las categorías formativas, de los 23 jugadores que han participado en el campeonato, 14 vienen de las categorías formativas y bueno eso hace también que nosotros como club tengamos una identidad muy clara y ya te digo, se ha conseguido un equilibrio muy importante entre esos jugadores experimentados y los más jóvenes. Juvero ya tiene a su disposición dos nuevos fichajes para aportar jerarquía y calidad al equipo, el defensa internacional paraguayo Paulo Da Silva y el delantero Oscar Tacuara Cardoso, ariete de la Albi Roja en el Mundial de Sudáfrica 2010.